Bueno, pues mi personaje es Loli, Dolores Real, y Javi. Y bueno, ella está trabajando en el Salón de Belleza Niza, junto a Doña Adela, que es la jefa, y bueno, con Puri también, que es otra ayudante. Y bueno, a partir de ahí, pues surgen como varias tramas con ella y tal, ha tenido un poco una mala vida, está un poco falta de cariño y de necesidad. Y son Víctor Sevilla y Javi Mora, y me están dando... ¡Irse para allá! Que, entonces, bueno, ha tenido ella una mala vida y está un poco, pues eso, falta de cariño, falta de tener a alguien que la quiera, que la proteja, que ella se sienta, pues, segura, ¿no? Y bueno, a partir de ahí como que van a surgir muchas tramas y muchos, digamos, inconvenientes que le van a ir apareciendo. No sé, yo lo que quiero es que el espectador por lo menos sienta algo, ¿no? O sea, que para bien o que para mal, el personaje, pues, le, no sé, empatice con él, ¿no? Y muchas veces también los personajes, cuando son un poco malvados, a mí lo que me gusta es que esto tenga una explicación, ¿no? Y que no sean malos porque sí, sino que sean malos por eso. En el caso de Loli, que tiene un poco este punto, pues, a lo mejor, de ser una persona envidiosa, celosa, con un punto un poco de arpía, bien explicado porque, pues, en su vida pasada le han pasado una serie de cosas que le han hecho, pues, por desgracia ser así, ¿no? Entonces, pues, bueno, en ese sentido como que tienes un poquito más de cariño al personaje, ¿no? No lo ves tanto como la mala o como que es mala porque sí. Está más explicado, entonces. Bueno, a mí me vuelve loca, me encanta. O sea, empezando por los peinados, el maquillaje, los looks, a mí me vuelven loca. O sea, los decorados, yo estoy increíble, yo estoy encantada. Pues, bueno, con muchísimas ganas. Estoy feliz, estoy muy contenta de poder hacer un personaje así. Creo que, bueno, yo estoy prácticamente segura de que Loli va a tener muchísimas capas, va a ser un personaje súper divertido y va a ofrecer muchísimas caras que van a aportar mucho, ¿no?, a la serie. Y, bueno, para mí, personalmente, pues, es un gusto, ¿no?, trabajar con todos mis compañeros, con algunos de ellos ya había trabajado y con otros no, pero, bueno, estoy feliz. Yo estoy muy contenta. Yo la verdad es que no. Ahora mismo llevo, pues, tres semanas de grabación y no estoy pensando en la audiencia, ¿no? Yo creo que, bueno, que es una serie ya que está muy hecha, ¿no? Está muy formada, muy organizada en todos los sentidos, ¿no? Hay un público muy fiel que seguro que la va a volver a ver y espero que mucha más gente se sume a verla, ¿no?, por los nuevos rostros y por los nuevos actores y actrices que vamos a estar en ella. Y, bueno, ante eso, no sé, estoy como... No, tengo algo como ya de seguridad, ¿no?, porque es una serie que ya lleva años, con lo cual... Sí, pues, había coincidido, pues, por ejemplo, con Javi Mora. Ya estuvo en Fenómenos y, bueno, en una peli también y, bueno, ya le conocía. Y, bueno, que yo recuerdo ahora mismo, creo que ninguno más. Pero, bueno, yo, por ejemplo, que tengo mucha trama con Elia Galera, con Michelle Calvó, con Junio... Estoy encantada de estar con ellos. O sea, el otro día, por ejemplo, hice una escena con Elia y, bueno, ya se lo he dicho, que desde ese momento ya me he enamorado de ella. Porque, no sé, una manera de mirarme, de expresarme todo lo que estaba pasando en esa escena que, no sé, me pareció una actriz increíble. Se lo dije y me, vamos, no sé, me sentí... Me lo hizo muy fácil, ¿no?, muy generosa, me ayudó muchísimo y al final salió una gran escena. Y era una escena bastante complicada y, bueno, gracias a ella, y, pues no sé, fue súper llevadera. O sea, que yo, vamos, yo pienso que esto es una carrera de fondo y que aprendes cada día. Y más en una serie como esta, que es diaria y es un no parar de emociones, de ritmo, en todos los sentidos. De estudio, a nivel mental, tienes que tener muchísima disciplina, un control muy importante, ¿no?, de tu cuerpo, de todo, o sea, en todos los sentidos.